A quienes nos acompañan de invitadas, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 13 horas con 36 minutos de este viernes 26 de agosto del 2022. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre al liste de asistencia, quien en esta ocasión fungirá como tal el licenciado Francisco Imael Flores Gutiérrez, dado que el licenciado José Ángel Esparza Suárez se encuentra ausente por temas de salud. Gracias, regidora Presidenta, y como lo indica, me permite el nombre de la lista de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, Laura Liliana Olafrías. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, María Esther Ayala de Alba. Este momento les hago el conocimiento que nos llevó a la oficina, oficia CRM-AA 462-1022, donde la regidora María Esther Ayala Alba, manda justificante, por motivo de agenda no es posible que asista, sin embargo asigna como representante a Mónica Sango Abril Aguirre. Regidora Vocal, Ana González García. Presente. Presidenta del informe que se encuentra la mayoría de las regidoras integrantes de la comisión. Igual informa algo de su conocimiento, que también nos acompañan en esta sesión, la directora del Instituto de la Mujer, de Tonalá, y en Ciudad Angélica Castellanos, así como el colectivo Avel México, representado por Aranza Michelle Cano Cueva. Gracias. Gracias, regidoras. Bienvenidas. Y muchas gracias por responder a la invitación. En consecuencia, y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonal, Jalisco, se declara la existencia de código ilegal para sesionar, siendo las 13 horas con 37 minutos, de este viernes 26 de agosto del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, y asimismo también agradeciendo la asistencia de la directora del Instituto de la Mujer, así como el colectivo Avel México, representado por Aranza Michelle Cano Cueva. Sean ustedes bienvenidas a esta sesión. En consecuencia, solicito al Secretario Técnico continuar con el orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1. Lista de asistencia y creación de cúrum legal. Número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de julio del 2022, y aprobación en su caso. Número 4. Asuntos varios. Número 5. Se llenamiento de la próxima sesión, clausura y término. Número 6. Se someta a su consideración al orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de las presentes. Número 6. Gracias, secretario. Número 6. Pasando hasta el punto del orden del día referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de julio del 2022, y aprobación en su caso. Número 6. Se somete a consideración, regidoras, el que se emite la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el martes 26 de julio del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que se somete a su votación al que se apruebe. Regidora, presenta el informe que ha sido aprobado por unanimidad de los regidoras integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en su consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria se celebrará el martes 26 de julio del 2022. Gracias, secretario. Pasando al cuarto punto del orden del día referente a asuntos varios. Bueno, regidoras, directora, aprovecho este espacio para hacer de su conocimiento, que para esta sesión nos permitimos extender una cordial invitación a Angie, directora del Instituto de la Mujer, y al colectivo AVE en México, representado por Aranza Michel Canocueva, con la intención de escucharles e intercambiar ideas, para la posterior encontrarnos en posibilidad de dictaminar el acuerdo número 219, que fue turnado a esta comisión edilicia y que tiene por objeto se ejecuten las políticas públicas pertinentes en todas y cada una de las dependencias de este gobierno municipal, que permitan garantizar el reconocimiento de la diversidad sexual y el cumplimiento de los derechos que la componen, iniciativa que fue propuesta por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En tal virtud, y si lo tienen a bien regidoras, procedería a conceder el uso de la voz a la directora del Instituto de la Mujer, la licenciada Angélica Castellanos y, posteriormente, a Aranza, en representación de AVE en México, para escuchar sus aportaciones. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Pues, revisando la iniciativa, creo que tiene buena intención de crear una igualdad en tanto a las personas de la diversidad sexual, pero creo que se queda muy ambiguo ya que no explica y no dice cómo. La opinión técnica del Instituto de la Mujer es buscar de qué manera se van a crear esas políticas públicas y la propuesta en concreto es creando una jefatura, una coordinación o una dirección para que sea la encargada de ejercer, de proponer y de realizar las políticas públicas al respecto. De hecho, esta acción es una recomendación de la CNDH, entonces es importante que dentro del Instituto de Igualdad Sustantiva, que tiene que ver con personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres en situación de violencia y personas de la diversidad, busquemos también cómo especializar esta área, que haya una encargada o un encargado de esta área especializada para que las políticas públicas se revisen, se propongan, se promuevan y se realicen. Porque de otra manera sí que es como una llamada a misa, es decir, que se realicen lo necesario para, pero no dice cómo. Entonces la propuesta en concreto del Instituto es esta, el que se genere una jefatura, una área especializada para llevar a cabo estas acciones. Gracias, directora. Bueno, en esta propuesta del regidor Juan Carlos Villarreal, sí, efectivamente, únicamente es como la invitación a que se realicen políticas públicas. Pero la de la regidora Verónica ya, ya ella menciona el que se aperture una unidad para atención, para, ¿cómo lo nombraba ella? Era una unidad, ¿no? Era una unidad, una unidad, incluso ella ya propone el reglamento también. El deber, ¿no? El deber, ajá. Pero esa, estamos nosotros como coadyuvantes, entonces la dictaminaría juntos constitucionales. Así es. Pero bueno, ahorita escuchamos a Aranza, Michelle, del Colectivo México, y ya podemos generar entre todos una propuesta. Gracias, directora. Bueno, igual nosotros teníamos una propuesta, básicamente, de la mano con la que les acaban de comentar. Nosotros habíamos visto la manera de cómo podríamos poner en alguna norma esta área. Nosotros vimos como una jefatura de parte del Instituto de Igualdad Sustantiva. Vimos la manera de modificar, o la propuesta sería modificar el artículo 9 y el 44 de este reglamento. En el 9 vienen sus atribuciones. ¿Y cuál reglamento sería? Del reglamento del Instituto de Igualdad Sustantiva. O sea, nada más, ahí se creerían dos apartados o dos áreas, dos especificaciones en algún artículo para que se integren, pero no se haría un reglamento especializado únicamente para este tema. Sí, bueno, la idea es que sean dos, o sea, son como dos iniciativas, irían de la mano. En la primera, que es la que si ya se les mencionó, sería como un reglamento especializado del municipio. Que luego como lo propuso... Sí, de hecho, bueno, igual como comentario, Conoraz se convertiría en el segundo municipio de todo el país, que tuviera un reglamento específicamente en tema de diversidad. En todo Jalisco no existe, en todo el país solamente existe uno. Entonces sería, pues, un gran avance. La idea es que trabajen de la mano. Una sería el reglamento. En el reglamento se estipularía que debe de haber un área especializada. Y en la reforma al artículo 9 y al 44, ahí vendría, pues, que ahí sería estipulada el área especializada, sus atribuciones en el 9 y en el 44, que se añada a la jefatura, y sería jefatura, la propuesta es jefatura de diversidad sexual y de género, de parte del Instituto de Igualdad Sustantiva. Entonces la idea es que se trabajen las dos. El reglamento, en donde venga en una norma estipulada que se tiene que crear, y en el reglamento del Instituto de Igualdad Sustantiva, sus atribuciones, y pues, en donde estaría estipulada, que sería en una jefatura del mismo instituto. Ah, perfecto. De hecho, eso era lo que nosotros buscamos, bueno, la que nosotros tenemos para dictaminar aquí es la de Juan Carlos, porque la otra se va a... Ellos dictaminarán, nosotros nada más estamos como coadyuvantes. Pero, previa a eso, pudiéramos realizar una mesa de trabajo para conjuntarlas, porque al final de cuentas, todo es el mismo... va enfocado hacia el mismo... Y que salieran a la par, o sea, se votaran incluso ya en... Digo, cuando así los trabajos no lo permitan, pero que se voten en sesión de cabildo las dos. O sea, buscó la manera, lo que se dictamine aquí, como lo que se dictamine en la de puntos constitucionales, pero que si se hiciera un trabajo íntegro, así sería importante darle celeridad al tema. Y seguimiento de manera conjunta también, porque al final de cuentas, todos van enfocados en el mismo objetivo. Coincido completamente con lo que comentarán, lo único que no me cuadró del reglamento de la propuesta de la regidora Verónica, es que ella propone para estos trabajos en específico, una unidad de diversidad. comentarles, las unidades tal cual son... El trabajo que hacen las unidades son internas. Buscan institucionalizar la perspectiva de género dentro de los ayuntamientos o dentro de las instancias. Son como entes vigilantes. Entonces, el reglamento está enfocado a un área operativa y ejecutiva, externa, pero al mismo tiempo ya propone una unidad de diversidad como vigilante. Entonces, tendríamos que primero instaurar una jefatura, una coordinación o una dirección para empezar a trabajar políticas públicas y acciones afirmativas al respecto, para después poder instaurar una unidad de género. No tanto unidad de diversidad, sino una unidad de género del ayuntamiento, y dentro de esa unidad de género entrarían todas, todos los temas que les había comentado. Pero, si no podemos correr, si todavía no hemos aprendido a la idea, tenemos que primero realizar acciones, hacer políticas públicas, ejecutarlas, para después a través de una unidad poder medirla. Las unidades son en lo interno, y las jefaturas, direcciones, es a lo exterior, que es lo que se pretende con el espíritu de la iniciativa y del reglamento, es lo que se pretende, generar políticas públicas, acciones, programas, para eliminar la discriminación y la violencia en contra de la comunidad diversa. Entonces, primero tendríamos que tener un ente ejecutor antes que un ente vigilante. Entonces, si nada más eso de la unidad, sería cambiarlo por ya sea una jefatura, una dirección o una dirección. ¿Y en su propuesta no propone que se cree un área, o sea, una jefatura, una dirección, o también viene en la propuesta del reglamento? En la propuesta viene que la unidad sea la encargada de eso, pero creo que hay una confusión, porque ponen a la unidad como que sea la ejecutora de los programas, pero las unidades no son las ejecutoras de los programas. O sea, entes vigilantes. Las unidades son entes vigilantes internos del ayuntamiento. Entonces, primero deberíamos hacer, se debería proponer hacer ese cambio, que en vez de instaurar una unidad, se instale una jefatura con el nombre que propone ARANSA. De unidad de género y diversidad, ¿verdad? Diversidad de género. Y también que tenemos en cuenta, Presidenta, de, digo, ya se va a empezar a trabajar lo del presupuesto de regresos. Creo que sí será importante, si se va a crear esta dirección jefatura de los escenarios, sí ver la manera de que ya esté, o sea, lo más pronto posible, sacar todo el tema legal, que ya lo prevé el reglamento, lo que se tenga que modificar, para que ya se pueda ejercer a partir de 2023. Porque si no, la vamos a dejar otro año o hacer modificaciones y apenas se va a mandar, este, tanto al Congreso o del Estado para hacer las modificaciones, ya la revisión de esta, y el presupuesto que se va a aprobar a partir de diciembre. Entonces, creo que será importante, estamos todavía en tiempo y forma, para darle celeridad a lo más que se pueda, y sé que con el trabajo que tú nos puedas ayudar, Presidenta, para agilizar y que nos ayuden a que sí nos den el monto, lo que se necesite, de por sí el Instituto tiene poco presupuesto, y creo que eso sería importante. Sí, también sería uno de los temas, también apretar para que el Instituto, a lo mejor en tema de presupuesto, pero pues no tiene un vehículo asignado, o sea, para sus eventos, pues Angie se anda moviendo con su carro, entonces también todo eso, tenemos que trabajarlo en conjunto con la comisión para presionar en un tema de presupuesto. ¿No tiene ningún vehículo? No, el mío ya todo chocado, pero hasta... De hecho, el Instituto, si me parece que se sienta chocado. A mí me lo choco, si no te quieres sentir mal, te quiero estar muy chocada. Lo que, bueno, lo que sabía, el Instituto de la Juventud tenía más presupuesto todavía aquí en el Instituto de la Mujer, lo cual a mí me brinca mucho, o sea, no sé, creo que se están haciendo más políticas públicas en el Instituto de la Mujer por el tema de género que realmente lo que se está llevando a cabo en el Instituto de la Juventud. Entonces yo creo, Presidenta, que sería importante que sí trabajes en ese tema. Otra cuestión, si se trabaja en conjunto con reglamentos, creo que va a salir rápido, o sea, si lo trabajamos, haces mesas de trabajo, convocas para mesas de trabajo, pues en conjunto con la de reglamentos, creo que sería más rápido y sería darle más agilidad a esto. Por fin se está visibilizando un tema tan importante como es el de la diversidad sexual. Entonces yo creo que entre más rápido, muchísimo mejor. Y que convoques, pues, a mesas de trabajo en conjunto, igual con la Hacienda. Hay que apretar, hay que apretar con el tema del presupuesto. Ahorita lo que acabas de decir, regidora, sí es importante y vemos, nosotros lo platicábamos ayer en la sesión con lo de Pulsos de Vida y otras, lo que están ustedes trabajando también, que se pudiera empatar, lo que pasó a raíz de la pandemia, que todavía aumentó más en caso de violencia, y todo lo que está pasando y ahorita con lo que se pretende hacer también, no nada más es un tema de las mujeres. De verdad que debemos de trabajar para diversificarnos y donde haya grupos vulnerables, o sea, hay que entrarle y apoyar y buscar la igualdad y la equidad en todos los sentidos. Entonces creo que sí es muy importante que le entremos bien a este tema. Y ahora sí yo creo que también nosotros apretar más para que salga un presupuesto con perspectiva para todos. Creo que está más que fundamentado, independientemente de los presupuestos que tengan los demás OPDs, la necesidad de erradicar la violencia que tenemos y la alerta de género que tenemos en el municipio es muy grande. Entonces ya con eso estás dando pie a que la necesidad en el municipio en el tema de violencia es enorme. Yo creo que ahora con lo del tema de diversidad, pues evidentemente vamos a necesitar presupuesto, porque no podemos aperturar una jefatura si no tenemos el presupuesto. Entonces yo creo que lo siguiente sería, ya con las aportaciones que ustedes nos hacen, yo creo que sí vamos a tener que conjuntarlas, las dos, tanto la iniciativa del regidor Juan Carlos con la de la regidora Verónica, previo a que lo vayan a dictaminar en puntos constitucionales para que no salga de esa manera, porque si lo sacan así o se lo dictaminan así, pues nosotros ya nada más estaríamos adhiriéndonos a lo que ellos dictaminan. Entonces yo creo que si ustedes así lo consideran, citar a una mesa de trabajo en conjunto con puntos constitucionales y con los dos autores de las iniciativas, en conjunto con la directora y con las colectivas también, para que salga una sola propuesta y ya poder dictaminarlo en las dos comisiones. Entonces pues no sé si estén de acuerdo a que lo hagamos de esa manera. Para la siguiente semana entonces yo creo que el secretario para convocar a las mesas de trabajo ya les estaremos informando para que nos apoyen también con sus propuestas y fortalecer la iniciativa para que salgan las dos en el mismo sentido. Así de hecho como colectivo ya tiene propuesta... Sí, nosotros ya tenemos la propuesta. La propuesta, hay excelente. Bueno, gracias por sus aportaciones, regidoras, directora, Aranza. Estas propuestas pues serán consideradas durante la elaboración de los dictámenes correspondientes. En ese sentido pregunto a mis compañeras regidoras si tienen algún otro comentario al respecto. ¿A discutir? ¿No? No. Entonces continúe el secretario general. Como le indica la señora presidenta, una vez que fue agotado el punto de asuntos varios pasamos al quinto y último punto del orden del día que es señalamiento a la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al quinto y último punto de establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 54 minutos de este viernes 26 de agosto de 2022.